Nosotros vinimos participando con nuestro proyecto para temblar de miedo, que es un proyecto en prácticas de lenguaje, que investiga por qué sentimos miedo al escuchar o leer cuentos de terror. Los chicos realizaron una investigación y llegaron a sus propias conclusiones, produciendo su propio conocimiento, ¿no? Y nuevo conocimiento. Fuimos pasando de instancias hasta llegar a la instancia nacional, y allí tuvimos la felicidad de ser reconocidos a nivel nacional, con una mención especial y también siendo destacados por el plan de lectura. ¿Cómo fue el hecho de tener que ir a la presentación de la Feria de Ciencias en Tecnópolis? ¿Cómo fue la logística? ¿Cómo lo tomaron también los chicos estas menciones? Bueno, estuvimos tres días, 25, 26 y 27 de septiembre, asistiendo a Tecnópolis, donde podíamos ir contando en un stand, que lo teníamos todo preparado, igual que las instancias anteriores, y los chicos iban contando, tuvimos la suerte y lo más enriquecedor que fue poder compartir con otras provincias. El gobierno de Tierra del Fuego nos armó toda la logística con su coordinación de Feria de Ciencias, y teníamos alojamiento, traslados y todo incluido, o sea que las chicas estuvieron muy bien, y súper contentas por estas premiaciones, fue todo muy emocionante, así que bueno, hubo lágrimas de todo, ¿no? Muy contentos por haber sido reconocidos por su trabajo, y por representar a todos sus compañeros. ¿Qué queda después de este reconocimiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son las posibilidades que se le dan a la escuela? Bueno, digamos que después de este trabajo y de haber participado en Tecnópolis, ellos siguen difundiendo todo lo que es su proyecto, y van invitando, articulando con otras instituciones, o con otros sectores, con otras áreas, para seguir enriqueciendo todo este conocimiento.